Con solo sentir tu mirada La química es más que palabras Casual te acercaste a decirme Qué guapa y cómo te llamas Tu sonrisa me emociona Imagino que eres mi debilidad Puedo darte lo que quieras Y me tiembla el cuerpo en el solo pensar Si te quedas de noche contigo Son tus manos con las que conspiro Siento que estoy entrando en delirio Son tus labios donde vivo Tus brazos rodeando mi cuerpo Sabemos que ya es el momento Yo sé que tú quieres lo mismo Así que no me hagas así Dices que he aburrido y fiesta Yo contesto así Ya sémonos de aquí Tus pupilas se dilatan La atracción ya no la puedes resistir Si te quedas de noche contigo Son tus manos con las que conspiro Siento que estoy entrando en delirio Son tus labios donde vivo Si te quedas de noche conmigo Son tus manos con las que conspiro Siento que estoy entrando en delirio Son tus labios donde vivo Me engolgo en tu dolor Tu piel mi colección Ventanas de vapor Tú y yo en mi habitación Si te quedas la noche contigo Son tus manos con las que conspiran Siento que estén tratando delirio Son tus labios donde pido Si te quedas la noche contigo Son tus manos con las que conspiran Siento que estén tratando delirio Son tus labios donde pido Son tus labios donde pido